hola hola un saludo a todos espero estén bien bueno vamos el vídeo más el vídeo de la batalla final ahora sí vamos a ver como dicen por ahí de qué cuero están las más correas no vamos ahí la batalla final todo está bien primero checamos nuestro inventario municiones eso es muy básico con duke sí sí dame el inventario que tengas te voy a vender todo lo que pueda ok no hay nada útil aquí armas claro eso voy a hacer pero no tienes que venderme entonces cómo puede ser eso posible exactamente tiene mucha razón mi hermano ok no hay nada útil en verdad entonces vamos a organizar el inventario aquí tenemos todo esto que le agradece su visita eso rápido no hacemos cuatro ok en las minas este el rifle y francotirador la escopeta y lanzacohetes que otra cosa puede servir la pistola tal vez pero creo que tiene muchas balas entonces para siempre no tiene 160 balas ok está muy bien entonces las granadas es una acción de pocas le cambio una le pongo una bueno vamos a ir la batalla final ha llegado esperemos salga bien vamos yo creo que con el rifle vamos a empezar no creo que la primera salga verdad pero pues quién sabe vamos a ver qué pasa qué nos depara el destino siento que la pistola era básica pero no fuera de mi camino fuera de mi camino ahí se acabó no, 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 quítese el arma quítese el arma tengo que seguir aquí es aquí es aquí es aquí es esto me pone los nervios de punta dénme a Eva mi hermosa hija ven a mí Eva ¿eres tú? te he echado tanto de menos te he echado tanto de menos mi poder me abandona Rose caramba Miranda interesante tu cuerpo es ciertamente especial dame a Rose ahora dámela una vez que te mate todo Ethan suéltala suéltala me he pasado la vida creando este momento ¿y pretende salvatármelo? ven me pertenece mis deseos se cumplirán Rose es mía que cojones vale vale unos cuantos de espadas de mi rifle no va a volver has cumplido con tu propósito hija has eliminado a mis falsos niños y has despertado la gloriosa meca no te preocupes por la pequeña Rose me aseguraré de que sea muy feliz así que ya puedes morir con una y más no dejaré que te escapes por favor Winters deja de resistir no hay mas por hacer tu dolor no hay mas por esta loca esta No te puedo, ay cabrón. Es que no me deja un ultrap. Dejame el lugar libre para que le diga. La mega muqueta me salgo de la desesperación. Me dio este esplendido poder. Si claro, solo te ha hecho enloquecer. Póchalas. Esto es interesante. Me estoy cansando. Me he quedado con mi pinche volteado toda colera. Psst, por tantito. Me he quedado con mi pinche. Me he quedado con mi pinche. Un gran mega muqueta. Te escucho mi plegaria. No se me dio. Me quedo una maravilla extraordinaria. No pante el cúnico, que no pante el cúnico. Vamos, descansa. Ni lo sueltes. No me da la cúnico. ¡Recuperaré a mi hija! No se pasa. Muere, 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 muere. Si combino a Rose con la mega muqueta, mi hija podrá manifestarse al fin. Me he esperado un signo. ¡Un signo! ¡Un signo! ¡No por este! Aún viene el miedo. Al final, todos mueren algún día. ¿Por qué intervienes? Rose ya lo desinteresco. Estás a punto de venir. ¡Es mi maldita hija! ¡Psicópata! ¡No! ¡Qué arda es aquella contra el pata! ¡Es mi maldita hija! ¡Allá voy! No puedes salvar a Rose. ¿Por qué? ¿Por qué no te mueres? No te he visto a un humano vivir sin corazón. Seguro que no eres uno de nosotros. Ni los antiguos. Ni mis cuatro hijos. Nadie pudo consolarte durante años del sol. ¿Y si el problema eres tú, Miranda? No sabes lo que es amar de verdad. Te entiendo como te sientes, Winters. De verdad, lo entiendo. Pero este es tu final. ¡Recupere, amiga! No se fue, no se fue. Hay un lado. Me 40 gente pudo kossche. No, ya no, ya no lo siento. ¿Verdad? Si nomás lejosais de memes, Ca파la! ¿Verdad? Voy a ar静ir a Raul! No, ya no lo he visto. ¿No son? Ca İnan se fue. ¡Verdad para esas combativas! no chinga la madre por estar perdiendo un tiempo de invadido por estar en la mesa ay por estar en la mesa cabrón Bueno, saltamos ya. Saltémoslo. No dejaré que te escapes. ¿Cómo puedes negármelo? ¿Por qué te cuesta tanto entender? Que Rose es hija mía y no tuya. No vas a interrumpir. Se mueve con... ¿Por qué esta madre? La Megamugeta me salvó de la desesperación. Me dio este espléndido poder. Sí, claro. Solo te ha hecho enloquecer. Sí, mira, se la ponte mejor, ¿eh? Al final, todos mueren aún. No puedes salvar a Rose. ¡Muere! ¡Y únete a la Megamugeta! ¡Por toda la eternidad! ¡Agaya! ¡Si combino a Rose con la Megamugeta, mi hija podrá manifestarse al fin! He esperado un siglo, un siglo, todo por este fin. ¿Por qué no hubieras? Nunca he visto a un humano vivir sin corazón. Seguro que no eres uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Rose, ya no te sirve. Estás a punto de unirme. ¡Es mi maldita hija psicópata! ¡Por qué no te alines! ¡Por qué no te alines! ¡No te alines! ¡Estoy en serio! ¡Aún de un pie! ¡No te alines! ¡Súdame! Ni los santos, ni mis cuatro. Nadie pudo consolarle durante años de soledad. Y si el problema eres tú, Miranda, no sabes lo de esa mar de verdad. Me encargaré de que mueras. No dejaré que ni él me conviene que te atrasó a mi hija. Tu tiempo se acaba. Ahora muere. Mis deseos se harán realidad. ¡Sienta en cuenta! ¡No! ¡Es esto final! ¡Es esto final! Para asegurarme de que no volveré. ¡Tengo que... ¡No! No Mane que ya se murió Tan fácil de cerrar Ah chinga No, que rápido Espero que ya han visto como se hace esto Genial, genial Ya, ya, ya Este es mi mina sonando ahí La mina Tranquila, Raus Tranquila ¡Ethan! ¡Ethan! Vamos, Ethan Venga, Ethan, despierta ¿Qué crees? Ethan Lo hiciste Se acabó Nos matamos el uno para el otro ¿Ethan? Debemos irnos Camina, Ethan Hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea Mírame Cuando apriete esto, debemos estar lejos Joder Mia te está esperando Está viva ¿Me oyes? ¡Viva! Mia Lo siento mucho Te quiero Cuídate, Raus ¿Eh? Podrás decírselo Vamos, estamos cerca Cuídate de ella Cuídate de ella Que sea fuerte Maldita sea Gracias, Rosemary Gracias, Rosemary parece, no se oh, rayos ve, ve, vámonos ya espera, ¿dónde está Ethan? en marcha, tenemos que irnos No, no podemos, no sin mi marido Mia, siéntate y agárrate No hasta que me digas dónde está Ethan Jamás nos abandonaría Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras No Qué chistoso ¿Dónde está? Chris ¿Qué es lo que has hecho? ¡Han muerto! Lo intenté Se quedó para que escaparamos Lo siento Capitán Tiene que ver esto La BSA no envió a soldados Es un arma biológica ¿En qué pensaban? ¿Ordenes, Capitán? Recoge al resto Pon rumbo al cuartel europeo de la BSA Pagarán por esto Y bueno, acabó todo aquí Bueno, los dejo Espero que estén bien Sin divertido Les haya gustado Cuando menos Y pues bueno Para pasar un rato De ocio Más que nada Un rato entretenido Bueno, hasta pronto Espero que Vean mis demás videos Ahí si les gustan Para pasar la tarde Que estén aburridos O aburridas Bueno, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!